Todo parece estar bien y que es parte del pasado Sin ganas ni de comer, sé que no lo he superado Voy a tratar de vivir como que no se alojo Dentro de mí ese terror Por favor vete ya Aprendí a vivir con miedo a caer Y cuando caí no supe lo que hacer No me deja en paz Harto de la ansiedad Dame la motivación Dame la gana que algún día si tuve Devuélveme la ilusión Y la virtud de que aquella noche me quitó Me empieza a costar respirar El corazón la hace más Y toda mi realidad se va a distorsionar Me empieza a costar respirar El corazón la hace más Y toda mi realidad se va a distorsionar Estaré bajo escombros del derrumbe de mis miedos Sé yo siempre el que soy Y no podré salir de aquí De este agujero Me empieza a costar respirar El corazón la hace más Y toda mi realidad se va a distorsionar Me empieza a costar respirar El corazón la hace más Y toda mi realidad se va a distorsionar La tendrás La tendrás Nunca querrás y la vas a tener Tengo a todos los míos detrás Ansiedad Ansiedad Vete ya Si es por ello siempre lucharé ¿Dónde voy a levantar? Sí o también Y aunque no quede real Sonreiré Lo voy a intentar hablar Y va a doler Pero el dolor es mental Así que fuera Fuera de mi mente Donde no te quiero No hay que estar Será la terapia O mi propia rabia La que te limita No volpes más Me empieza a costar respirar Pero a mí ya me da igual Sé que nada es verdad Que me puedo controlar La luz ya no está al final Desde que aprende a brillar Que dejo la ansiedad Gracias a mí pude ganar